¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, podríamos haber ido al blue Pero no tengo vida Y no me fío porque Panther es un campeón Que hace counter a Timo ya que tiene la E Y se hace invulnerable al daño de veneno Así que no pasa nada Igualmente, como digo, nos hacemos esto de chill Y luego no vamos a invadir, ¿eh? Ya que estamos, le podemos dar O sea, ya sabes que somos un Timo Somos la maldad personificada Como me gusta a mí el tema robar los buffos, ¿eh? Estoy quedándome adicción a esto Que a veces no sale, ¿eh? Que ya no se ha pasado una partida, pero bueno, y aunque no salga O sea, le metes ya el miedo en el cuerpo O sea, ya empieza una guerra en la que no puede ganar Es la guerra de a ver quién roba más Y creedme que de normal suele ganar Timo Porque se puede esperar en invisible Cosa que los demás no se lo esperan Y tienen que gastar muchos wars Muchas cosas Y en plan y moverse Y al final el Timing este es como la gratis Te la lía, te la lía pardísimo Vale, a ver Me gustaría hacerme el... El cangrejillo Pero con cuidado, ¿eh? No sea que nos la líen Y a ver si podemos Hacernoslo tranquilamente esto Porque si no Voy a hacerme esto primero Porque no está Silas, ¿vale? Iba a ir para allá Pero es que sin Silas Imaginaos que viene Akali Y Pantheon tiene ya el stun Me puedo morir, ¿eh? Mira, encima nos ha revelado Pues ya no podemos, ¿eh? Pero se ha revelado Quería haber ido para allá Pero, claro Si me ha revelado Me pueden estar esperando Me la pueden liar Así que nada Cancelamos el cangrejo ese Vamos al cangrejo de Bolden Y ya está No pasa nada Cangrejo por cangrejo Voy a pinguear aquí Esto que voy para allá Y para que lo entienda, ¿vale? Por si acaso el Pantheon está aquí Que es que lo vea Siempre pinguear a donde vais Que parece una tontería Pero puede salvar la vida De matura cocción, ¿eh? Vale, el Pantheon está arriba, ¿eh? Porque recordad que aquí abajo No tiene ni Red ni Picus Así que 100% ¿Veis? Ahí está Yo le he pingueado Vale, podemos ir a por estos, ¿eh? Dale, Leona Dale, Leona Vale, bueno, mira Bien Me vamos, ¿eh? ¡Ay! Casi sale, gente Te doy una de vida, ¿eh? Que lástima Que se ha quedado jodidísima Pero bueno Vale, cuidadito Que te voy a ir al Pantheon Eh, puedo ir, ¿eh? A gastar humo Acá él sin humo es un mojón, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? Encima yo tengo un fantasma, ¿eh? Corre, que seamos que no tiene flash, ¿eh? Pégale, pégale 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 Esa es Esa es, chavales Que sufra Mira, toma ahí Pasiva del odio Pasiva del odio A veces se me olvida, gente Ya sabéis que siempre la pasiva del odio La pasiva del odio Pues si no lo sabéis Es una pasiva oculta que tiene Timo Que te dedicas a reírte de la gente Te tiltean Y al final, eh Se cabrean Y si no se van a FK Eh, o se rinden O lloran Y esa cosita Ya sabéis que siempre la pasiva de Timo Hay que usarla Que sé que os mola Encima Sé que os mola el tema de la pasiva del odio Yo lo sé, chavales En el fondo lo sé Así que nada Vamos a hacernos lo que nos queda De jungla Que la putada de Timo Como ya sabéis Que hasta aquí no pillo AP O no hemos baqueado a pillar el AP No Te falta ese puntillo Para limpiar, vale Una vez teniendo ya Sobre todo el diente de naso Al igual que la ratilla Es, escúchame Va sobradísimo Me gustaría gankear el botlane El patrón está ahí, por cierto Eh Voy a revelar, compañero Creo que no vaya, ¿no? He revelado Vamos para ahí Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Porque no se mueran, eh Que déjame ser por la mitad Da igual Que llego Llega Timo Salvador Uh, que buena Toma No puedes pegar No puedes pegar Da igual, está cegada ¿Muere? Ahí Bueno, me vale Bueno, vamos a ayudarles aquí a pusear Si no hubiéramos ido Se hubieran muerto, eh Para que veáis lo importante Que a veces es dejar los buffos No sé, chavales Pero es que lo tenía que hacer Yo me voy, eh Yo le pingué a ver Pueden intentarlo Pero con esa vida Puede salir mal Por el tema de Panteón, eh Que Panteón se hace invulnerable Y te la guía Y luego llora la gente Y luego me flamean a mí ¿Por qué no te has quedado? Y en plan, yo me he dicho Que me iba, ¿sabes? Y mira, se han muerto Bueno, menos mal que la pillé a Rakan Pero mira que lo he dicho Que se tienen que haber ido Si es que son los traijas Si es que luego lloran la gente El Tommy se nos muere, eh ¡Ojito! Vale El Panteón sigue ahí, eh ¡No! Pilla una kill No puede ser Pensaba que la luna se iba Se ha quedado Bueno A ver Yo me voy a hacer esto En plan Si viene Nos vamos y ya está, ¿sabes? En plan, nos lo llamamos y nos vamos La cosa es que no lo veo, eh A ver, el Rakan ha ido a guardear Vale Perfecto Esto me lo hago yo Y nos vamos ¡Hala! Nos largamos al Cagrejito Ya tenemos el Acua nivel 2 Y aún no hemos paqueado, eh Pero bueno Es lo bueno de mandar el mensaje, ¿sabes? Porque ahora Panteón va a ir al Red No hay Red O sea, es una visión O sea Ahora mismo El Red para Panteón es como un espejismo Es como un sueño que tuvo de pequeño En el cual recordaba que había un buffo ahí De color rojo que daba cosas De hecho está ahí, ahora mismo El pobre Me ha quitado el War, eh ¡Ay, pobrecillo! ¡El Red, maldito tejón! Y en plan, compañero No sé sin qué Me lo juro Y hacerme esto más que nada Para que no venga a robármelo, eh Aparte tenemos que vaquear Que tengo mucha pasta, eh Vamos a subir ya al 6 Que no está mal Para el rodeo que hemos dado Y encima tenemos 2.000 pavetes Que vamos a poder comprar ya Dañito Ya sabéis que Timo es un personaje Y parece que no Pero como si te ponga por delante Te da el dolor del año, eh O sea, no puedes hacer nada contra él, eh Bueno, chavales Nivel 6 Voy a ponerse titas Ahora mismo no puedo gankear Sin ninguna línea Si os dais cuenta A lo mejor medio Pero medio está muy buceado Es una Kali Con lo cual es complicado Meterse bajo todo Contra una Kali Porque te puede burrear En plan con la R Con el salto Con el humo Y en la bolina Están buceados ellos, eh Así que me gustaría De hecho vaquear Antes de esto Así que vamos a vaquear Podría ir a hacérmelo de top lane Porque no puedo gankear Pero porque Es que aquí Aquí podría gankear Pero tiene mucha vida Con lo cual es complicado matarlo Pero es que tengamos dientes En azor sí, eh Pero antes no Pillar la botas de correr Y velocidad de ataque De hecho puedo comprarlo Te voy a esperarme Le puedo comprar dos Siempre a ver primero, eh Chavales Antes de velocidad de ataque A no ser que no tengáis Pero el AP es que os vais a ver La diferencia Sobre todo cuando pillas las setillas ¿Vienes a pegar con la E? Este señor va a ser complicado, eh Va gordo Uhhh Se muere A mí le ha hecho ahí el oro, eh Es un primado a lo mejor ¡Corre Timín! ¡Dale Timín! ¡Dale Timín! ¡Dale Timín! Vale, me voy Timín A ver compañero No te pases, eh Vale que esté matando a mi Jace Pero no te rayo O sea, el Pantheon, eh Ha tirado la R Ahí No se la ha pensado Yo he dicho Por lo rápido que lo han hecho Os han premado La hora venga Así de mí Otras veces, eh Lo bueno es que nosotros Tenemos esto ya cargado, eh Voy a pillar esto Porque se va a estampar esta O sea, Jace no llega Y al final Tened en cuenta Que es experiencia que se pierde Lo pillo yo Esto lo vamos a agitear aquí Y ya está Vale Vale, bueno Bueno, se puede perder los dos Esto, pero bueno, igual Dejamos ahí la oleada Se va a quedar por la mitad Y así que nada Va Pantheon 2-0 Pero ¿Cómo es posible? Estaba en la mierda Mira, los Bueno, el de El de El de Toplin es más normal Vale, pero el de Bolin es que era en plan ¿Por qué no habéis ido? El Pantheon Se le han dado ahí un poco de ventajita Pero me da igual Así Por lo menos Me aguante El dolor El dolor de ir a por él, eh Perfecto Somos nivel 7 Tenemos ya la Q La Q muy importante contra Pantheon Aunque te das las habilidades Pero por lo menos Si lo ciegas El tema de los básicos Créedme que Pantheon mete un montón, eh Aparte, bueno Si vamos a Bolin, por ejemplo La litelase Pues se va a quedar ahí en plan Eh, ¿qué ha pasado? Pues no lo sabe ni idea Me gustaría hacerme esto, por cierto, eh Así en plan Como si no hubiera un mañana Lo demás es que está luchando este señor Y no quiero que luche Porque me quiero hacer el heraldo Ya sabéis que el heraldo da mucha pasta, eh Siempre priorizar el heraldo sobre el dragón El primero sobre todo ¿Por qué? Por el tema de las placas Mucho oro Eso significa un... Un puseo De la partida bastante gordo A partir del 14 ya Si no os habéis hecho el heraldo Ya sé que rusear el dragón, eh Porque al final no es lo mismo Pero es que tenéis en cuenta Primera torre y placas Es muchísimo oro O sea, puedes sacar Una barbaridad, eh Por eso en el competitivo Siempre se ha intentado rusear Siempre el primer heraldo Donde más se peleaba al principio Y luego ya eso A partir del 14 pelear los dragones Me sabe venir a Karia Eh... Uh Lo ha flasheado, eh Lo que pasa es que tiene mucha vida este pago Escúchame Escúchame Pero si tiene mucha vida usted A ver, lo puedo pegar Pero es que... Ahí lo vamos a pusear y ya está, eh Que no lo vamos a matar Si tuviéramos tinte de nacer todavía Pero es que no lo vamos a matar ni de coña Así que nada, vamos a base Que se vaya Que no la lia Y aquí hay que ir, eh A ver si me da tiempo a llegar Porque tengo las... Botillas de velocidad Y la bot doble Puedo llegar rápido Vamos, chicos No deje que se lo haga Matar al Pantheon Un poquito de eso, eh Pegarle, está ahí Solo tienes que pegar al Pantheon Y pegar al Pantheon me da tiempo a llegar, eh Más que nada para que no lo envite Así me da tiempo a llegar a mí Llego Aguanten Llega a ti Y nos salvará Tú Espérate Tú uno Tú otro Vale Espérate Tengo la Q, eh Hola Tío, me encanta el tema de Cegar O sea, la ASE No ha podido hacer nada, eh La ASE le hemos metido el Cegar Y se ha quedado en plan Ah, he visto al Pantheon Y he dicho, espérate hace un momento Primero voy a mandarlo De hecho, quiero pillar al Red Yo lo dejo Confío en mi equipo Pues la Red de este es para mí La Red de este tiene mi nombre Ya sabéis que hemos dicho Que no hay Red para Pantheon O sea, la película de No hay Red para ti Madre mía Me he llevado Me he llevado tres Q, ahí de la nada, eh Ahí no digo Es que voy muy fedeado Es normal Llevo un fedeo un poco guapo Vale Quiero tirar el Heraldo Porque se van a ir las placas, eh Lo primero es que vamos a pedir Primera torre No vamos a pillar muchas más placas Porque está Lorna aquí Pero es que tenía que tirarlo Porque en el 14 se van Y la Bolinor nos va a dejar tirarlo, eh Así que bueno Plaquitas para mí Yo hubiera prefirido Que se los hubiera llevado también el Jace, eh Pero bueno Más que nada Porque el pobre chaval Se lleve algo de oro Vale, perfecto Vamos a hacernos el Blue Que aquí subimos al 9 Y ya seríamos nivel 9 Igual que nuestro Milainer, eh Uy El pobre Sida se escapa Se muere Tiene tiempo de llegar, eh No te resetes, eh No te resetes, eh Según tu sangre Oh Yo te lo juro Qué rabia me da eso Hay pocas cosas que me den más rabia Que cuando se resetea el bufo Vale, pues Iba a ir a medio Pero si pegan a la oleada ahí No van a seguir Así que prefiero hacerme esto Subir de nivel Y ir a la Bolin, eh Que tengo fantasma Podemos ir a por esta Espérate No Tú Señor Sí Vas a curar, sí Te vas a curar, eh Te vas a curar Pero no eres tu universo En uno paralelo Ojeto que ha matado al Jace Uno para uno ¿Cómo? A la mierda, espavo Vale Pues Me gustaría tirar Mira, me hubiera dado tiempo Llegar aquí, eh Pensaba que no, eh Aunque bueno A lo mejor me da tiempo Sacarlo, eh Recordad que tarda un rato en salir De hecho la placa esta La vamos a poder llevar Vale, bien Perfecto Vamos a pegar ahí un poquito Y ahora lo que hacemos Es pegarle a la torre Podríamos quedarnos Más y más tiempo A pusear esto Porque me podríamos quedar Ininvisible Ya que tienen que Mira, esto está a llegar ya Vamos a hacer como que nos vamos Vale Vamos a quedarnos aquí Aquí siempre hace un poco El nivel de guerra Y cuando pase Chavales Espero que no tire un W Cuando pase le pegamos No nos quedamos en el alabusto Porque ahí sí que seguro Tiene una W O tiene W o algo Pero aquí No nos ven, eh No Nosotros aquí Con el jurito preparado, eh Vale Tengo que ahora ya sal No, no sale Uh, ahí viene ¿Viene? ¡Ay! Y te vino el Timmy Con la leona encima, tú ¿Y los chavales ahora? Chavales, yo lo siento Pero es que el timo puede conmigo O sea, lo del culo Ya va a ser Va a ser para siempre Es que es algo mágico El timo del culillo Me cago en la madre de Pario Vale Pues nada A pusear esto, eh Quiero tirar la torre Porque ahora ya no tiene resistencias Y me gustaría vaquear Porque tengo 3.000 paletes, eh El Raka no puede hacer nada No sé si es que viene a Pantheon Pero bueno, tenemos las setas preparadas Para correr Por el tema del CC Es que nada Porque Raka te tira el Stunt Te tira la R Pantheon te tira la W Y recordar que Pantheon Tiene mucho daño Vale Nosotros vamos, eh Si lo llega a pillar Igualmente no vamos a hacer nada, eh Pero Vale, me queda poquito Para cargar ya lo de correr, eh Recordar que está bien Y se centra sobre todo En cargar el ítem Porque luego eres súper rápido Eres una valilla Pero me vas a vaquear No me robes eso, compañero Que tengo que cargar el ítem Bueno, me voy a pillar esto Y vamos a ir a por el Liandry, eh Por el tema de Horn Si no, iríamos a por el Luden, eh Pero Liandry Contra Horn va bien El problema es que me queda Cargar este ítem Y el señorito este Pues me acaba de quitar el Red ¿Por qué sí? Porque le apetece Gente, que es que Me roban Me roba mi propio equipo La jungla Esto no puede ser Pañero, que soy un timo O sea, sé que suena mal eso Me parece que digo Que soy un timo de personas ¿Sabes? Supongo que estará cabreado conmigo Porque no le he gankeado Pero tío, es que es A ver No es que no quisiera Es que tiene mucha vida ese señor Y era complicado Yo voy a hacerme esto Esperaros Porque va a salir el Heraldo Y no lo hacemos Y con el Heraldo hacemos cosas El Sida tiene ganas de palos, eh Es un señor Que le gusta la fiesta Es que la bolín parece que la van a liar, eh ¿O no? No sabe, eh Vale Voy para allá, chavales Aguanten que llego Estoy llegando Voy más rápido que puedo Soy la bala que precede a la tormenta Coré, Timín 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 Pero viene aquí Cobarde Te voy a reventar No, pero ¿por qué se rinde, gente? Me pasa un poco Pues nada, chavales Recordad darle like Si queréis más episodios de Timín Espero que os haya gustado Eso sobre todo Dar un pedazo de like Que siempre es de ilusión Así que nada, gente Adiós No, no, no No, no